Gracias amigos de BTV, comentarles que nos hemos trasladado hasta la FEDCN, acá en la Ciudad del Alto, específicamente en el obelisco de la Uruguay Alteña, en donde el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, está dando un informe acerca del operativo que realizó esta institución, donde se incautó más de una tonelada de cocaína. Escuchemos por favor. No me canso de felicitarlos. ¿Quiénes están detrás de esto? Bonita pregunta. Nuevamente aparece Montenegro. Montenegro, que lo hemos extraditado a los pocos días de nosotros hacernos cargo del Ministerio de Gobierno, también está detrás de esto. Montenegro hoy día come felloada en el Brasil. Lo hemos extraditado al Brasil. Y tiene que cantar quiénes eran sus socios en Bolivia, porque resulta ser que mientras Montenegro operaba, el Ministerio de Gobierno no actuaba, a la FEDCN la mandaban a pasear, los policías no podían actuar, entonces tenemos que llegar a los socios políticos que se han estado dando. Los antecedentes de la operación son muy interesantes y se los voy a tratar de contar rápidamente. Hay un jefe que ha caído, que no, perdón, que está prófugo, no lo tengo acá, bueno, está en el diagrama grande, pero este jefe que era el jefe de Montenegro, perdón por el lapsus, de Montenegro, este ha logrado escapar. Estamos detrás de sus pasos, aparentemente está en Paraguay o en Uruguay. Vamos a hacer un rastrillaje. Estamos trabajando con la inteligencia sudamericana, con los varios países, para poder captar esto, porque el narcotráfico es una de las cosas que más daño le hace al país. Es lo que más daño le hace al país, interna y externamente. Gracias a Dios, hoy día tenemos gente comprometida, todos estamos con las pilas puestas y estamos pudiendo darle golpes al narcotráfico. Ahora, la droga estaba camuflada, como podrán ver aquí, en horcones, en esos bellos horcones que hacen en la ciudad de Santa Cruz, en esos horcones estaba camuflada la droga. Han calado los horcones y esos horcones los estaban exportando como si fueran madera preciosa, que es madera preciosa y era esta vez más preciosa que nunca, porque al medio le habían metido una tonelada y media de droga. Es realmente terrible. ¿Cómo operaban estos señores? Operaban por una empresa, Daisol, sacaban por tierra de aquí a Arica en contenedores, y los contenedores lo llevaban por ruta marítima hasta Bélgica. Todos sabemos que la mayor cantidad de nuestra droga está yendo destinada a Europa. Es muy poca la droga que se va a Estados Unidos, pero se está yendo una gran cantidad de droga. En este operativo importante que alegra a los bolivianos han sido aprendidas tres mujeres y dos varones. Otro detalle que no es menor, antes se aprendían fábricas de droga, sin droga, y no había presos. Hoy día se aprenden fábricas de droga, con droga, con presos, o se incauta cuando están operando para salir del país. Tenemos tres aprendidos, las tres mujeres son bolivianas, los hombres también son bolivianos, tenemos incautados seis bienes inmuebles en la ciudad de Santa Cruz, un aserradero, perdón, dos aserraderos, la investigación continúa. Este es un hecho inédito, yo voy a pedir que no podemos hacer felicitaciones ni darles memorandos todos los días, porque si no tendríamos que pasarnos haciendo memorandos para los de la FEC-CN, pero en este caso, una tonelada y media, le voy a pedir al viceministro que haga un memorando inmediatamente para los que han investigado este trabajo, porque realmente se lo merecen. El pueblo les debe aplaudir a nuestros policías por este magnífico trabajo. Estamos demostrando ante el mundo que sin necesidad de violencia, sin un muerto, sin organizaciones internacionales, nuestra policía es capaz de darle durísimos golpes al narcotráfico. Y aquí hay mucha gente que estamos persiguiendo, algunos políticos, ojo, algunos políticos. Y vamos a seguir con este trabajo hasta llegar al final. Imagínense cómo va a mejorar la situación de la Policía Nacional de narcóticos cuando les demos mejores condiciones de vida, cuando les demos mejores vehículos, se están andando en carros chatarros que se caen, cuando les demos helicópteros para hacer operativos. Todos los helicópteros los han dejado inhabilitados los del anterior gobierno. Hoy día volamos con el Jesús en la boca para ver que no se caiga un helicóptero. Uno tenemos volando, creo que ya ninguno. Estamos, hemos conseguido fondos, gracias al gobierno americano nos está apoyando y eso va a servir para, quiero decirle, coronel, que esto va a ayudar a reparar los helicópteros, a darles cursos a ustedes, a poder llevar nuestros mejores hombres y nuestras mejores mujeres a hacer cursos afuera. Van a venir a darnos instrucción acá para que ustedes sigan haciendo este buen trabajo. Yo realmente quiero un aplauso para esta valiente gente que pone su vida en riesgo por el bienestar de cada uno de los bolivianos. Felicidades, de verdad, con todo cariño, se lo merecen. Comandante, felicidades, un gran trabajo. Felicidades a la nueva gente que está trabajando en narcóticos. No está trabajando para enriquecerse ellos, están trabajando para darle dignidad al pueblo de Bolivia. Muchas gracias. Dos consultas, por favor, y nada más porque me deja un avión. Ministro, en el tema de los helicópteros, ¿cómo estamos enfrentando, digamos, a los helicópteros? Acabo de decirles, estamos con el Jesús en la boca porque tenemos un helicóptero que necesita reparación y los restos están parados. Pero gracias a los recursos que hemos conseguido en este mi último viaje a Estados Unidos, he conseguido recursos para apoyar el Tribunal Supremo Electoral, para USAID, y también USAID nos va a ayudar a poder reparar nuestros helicópteros, porque la plata que había para helicópteros se la han robado los que han fugado. Eso se la han robado. Ahora la estamos recuperando en aeropuertos, ustedes también en nuestro trabajo. Pero necesitamos estar seguros y que nuestra gente esté segura para poder trabajar. A última. La situación del exministro Romero, por favor, se mencionaba ayer que no tenía orden de aprehensión, sin embargo, ha sido citado por juzgados de la ciudad de Santa Cruz. Es verdad, es verdad. Ayer no tenía ninguna orden de aprehensión. El día de ayer ha salido una citación en la mañana. Tiene que presentarse en el juzgado de Santa Cruz. La segunda citación ya había sido esta. Y si no se presenta, seguramente van a poder ustedes ver que saldrá una orden de apremio contra él. Pero yo les recomiendo, acaban de darme una información de la ciudad, les recomiendo que no se pierdan las noticias de la UNA. Van a dar informaciones nuevamente revelantes de nuestra Policía Nacional. Gracias. De esa manera se llevó a cabo la conferencia de prensa del ministro Arturo Murillo, quien estuvo presentando lo que se decomisó en cuanto a cocaína se refiere, más de una tonelada, indicaba la autoridad. Así también dijo que tres personas fueron aprehendidas y seis bienes inmuebles fueron incautados en la ciudad de Santa Cruz. Ese es el deporte que se tiene desde la Urbe Alteña y con el mismo retornamos hasta Estudio Central. Se inserte directamente ya una materia que vaya como prevención para los niños en educación en contra de la violencia. Este año se lo va a declarar el año de lucha en contra de la violencia contra la mujer, por decreto. Vamos a pedir también a la Asamblea que se sume a esto. Creo que este es un caso de Estado, una política de Estado en que todos vamos a coincidir, que estamos en contra de la violencia contra la mujer. Sabemos que toda la institucionalidad se va a sumar a esto. Dentro del plan de acción que está realizando el Servicio Plurinacional de la Mujer, se está estableciendo prevención desde los puerta a puerta. Vamos a ir casa por casa a hablar con la familia. El ministro de la Presidencia.